bueno mi gente llegaron las placas si ayer en la tarde de ayer recibí de energy las placas de solares enviaron dos placas solares enviaron unas cablerías al de cables y enviaron el andamiaje donde uno pues en este caso yo voy a tener que armar y crear el andamiaje el cual va a aguantar las placas la batería kodiak está en proceso de llegar todavía y ups la estoy trackeando y creo que va porque en tokio ya que puede ser que lleguen el día de hoy pero estoy bien contento porque el sistema está llegando y va a resolver la vida de muchas personas aquí en puerto rico así que nada les dejo saber tan pronto llegue este recuerdo que cuando las estaba abriendo estaban fueron bien cuidadas en este caso existo que fue la persona que me las envió tuvo mucho cuidado al colocarlas y guardarlas en una caja para enviarlas pero como pueden ver llegaron dos placas de 100 watts cada una llegaron dos cables para conectarlas y llegaron llegó mejor dicho el andamiaje el cual tengo que armar para entonces colocar las placas sea en el techo de la casa o en algún lugar donde al estudiar el sol pues puedo capturar esa energía para que entonces el generador el solar en este caso la kodiak pueda ser utilizado así que nada les dejo saber cómo va todo en el transcurso nos vemos en una próxima